Y hola todos ustedes, aquí estamos en un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Ares y en esta ocasión os voy a traer los nombres traducidos al español Como ya sabéis, Inazuma Eleven Ares salió en 2019 y en esta ocasión os traigo los nombres traducidos a Europa En primer lugar tenemos la alineación de la Seisou Gakuen que se va a llamar Polestar, la verdad es que está bastante bien este nombre a mi parecer me gusta, luego tenemos el propio título de Inazuma Eleven que va a ser de Balanza de Ares, va a pasar a Arbitraje de Ares la verdad es que es un nombre bastante apropiado para la serie Luego tenemos a este fantástico trío, a Inamori Asuto, a Nosaka Yuma y a Hisaki Ryuhei El nombre de Inamori va a ser Sonny Great, la verdad que a mi no me gusta el nombre Luego tenemos a Nosaka que se va a llamar Hitmore, la verdad es que le queda bastante bien Y luego a nuestro queridísimo demonio del campo le han puesto Elliot Ember para ser un demonio del campo le queda horrible el nombre a mi parecer pero bueno Luego tenemos a la copia barata de Axel Blaze, a Sasuke Kozomaru que se va a llamar Basil Hardy, la verdad es que le han puesto nombre árabe porque sí, básicamente Luego tenemos a nuestra fantástica portera, a Norika que se va a llamar Sandra Fisher la verdad que el nombre me gusta Luego tenemos al Gorras, a Mansaku que se va a llamar Trevor Cook Va bastante a juego con él el nombre, ya que sabéis que es un amante de la cocina Así que Trevor Cook le queda bastante bien Luego tenemos a Gozu, Golem o Iwato, como vosotros le queréis llamar que se va a llamar Cliff Parker A diferencia de las anteriores entregas con Wanchan y con Jack Wallside no da nombre de defensa gordo ni para atrás Parece que estás llamando a Spiderman No sé en qué momento se les ocurrió llamarle Cliff Parker Luego tenemos a Hiyori que se va a llamar Kiko Kalavento Un nombre un poco extraño, pero bueno Luego tenemos a Hanta Hattori que como es un nombre en japonés han querido hacer un juego de palabras y se va a llamar Minonango La verdad que un nombre un poco extraño Luego tenemos a Michinari que para mí es el peor capitán que ha podido haber en toda la serie de Inazuma, me parece horroroso este personaje y es súper malo que se va a llamar Maxim Dasir La verdad que no le pega nada tampoco le hubiera metido dentro de la serie porque su actuación es completamente inútil lo único que hace es un Victory Line y se lesiona del pie y el capitán sería Asuto pero bueno Luego tenemos a nuestro queridísimo Hiura el príncipe de la sonrisa de hielo ya sabéis que el cumpleaños, el día 14 de febrero y su nombre va en honor a esa fecha se va a llamar Valentin Eisner nombre bastante interesante y muy apropiado para él y luego tendríamos a Hiro Okuri que su nombre sería César Mantalbán Bueno, pasamos ahora con nuestro queridísimo amante de la limonada tenemos a Gugin y su nombre sería Adriano Donati la verdad que el nombre le queda bastante bien Luego tenemos a nuestro controlador del demonio del campo a Mizukamiya que se llamaría Akerris ni tan mal Luego tenemos al mejor amigo de Nosaka a Nishikage que se llamaría Tuske un hombre que bueno para ser un portero no le queda nada mal Luego tenemos a esta pareja de Xavier como bien sabéis Kira Hiroto en la primera temporada de Inazuma Eleven aparece en un flashback ya sabéis que él está muerto por lo tanto su nombre en esa temporada era Xavier Siller y por lo tanto lo van a trasladar a Inazuma Eleven Ares ese nombre también pero en el cambio el nombre de Xavier Foster pasará a ser Hunter Foster ya que en este caso Kira Hiroto si está vivo Luego tenemos a Nai a nuestra princesita del hielo que se llamará Bunny Cotonail la verdad que tiene bastante sentido teniendo en cuenta que se dedica a jugar con sus dulces de Boing Boing pero bueno pues estos serían los nombres traducidos al europeo los más conocidos de todo Inazuma Eleven Ares así que si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, comentario, una suscripción todo lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!